Mejor de compra, entonces tengo aquí estos que son mi marcador de puntos. Yo compré un set de estos que vienen en... Yo los compré en Aliexpress, me costó como unos dólares, dos dólares, algo así. Y trae 100 marcadores de puntos. Y también compré este set de agujas que tienen con su mango. Estas me costaron como tres dólares, cincuenta, cuatro dólares. Y traen ocho piensas, ocho agujas, desde... Son números bajitos, son de acero inaceable, con el mango. El mango es un poco como de plástico, no es como de goma. Y viene de diferentes tamaños, de 2,75 y así, 1,75. Y hay unas más pequeñitas que es de 1,25 y así milímetros la agua. Aparte también, la voy a probar a ver si tienen buena calidad y resisten. Voy a presentar este hilo que compré, que se llama Balint de la línea de Pingüi. Rosado, y después me compré de esta misma línea, con color azul. Me compré dos kilos más de lana simple, que son de este y este. Aparte me compré un set de a tres agujas de estas que son grandes. Y unos alfileres, que nunca están de más, siempre son bien necesarios. Y eso ha sido todo por el videojol.